Aplausos Hola amigos Hola amigos Hola Pepe Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece todo esto? Bueno, pues yo te voy a decir, realmente puedo decir que me siento contentísimo de estar llegando con el Super 7, por primera vez a todo Puerto Rico Ahora, ¿y cuál es tu punto de vista con respecto al canal y su futuro? Bueno, no es que yo quiera hacer de vuelta el mercado pero puedo pronosticar que de ahora en adelante este canal va a caminar como yo, sobre ruedas Sandra, Sandra, para mí que se te están pegando las locuras de los Gamma Oye, oye Pepe, ¿tú sabes que tú haces una buena combinación con los Gamma? Sí, porque tú dices las noticias en serio y los Gamma también hacen noticias, lo único que las cogen a broma Pues mira, creo que es una buena sugerencia y un día de estos voy a pedir cambiar los papeles Yo te aseguro una cosa, posiblemente cante mejor que Jacobo Mira, pero en vez de estar hablando de los Gamma, ¿por qué mejor no los presentamos? Magnífica idea Queridos amigos, de inmediato, con todos ustedes Los Rayos Gamma Gracias por ver el video